Tengo que volver a casa Esta vez ya estoy borracho Maribel me espera Me inquieta mi ausencia Subo solo la escalera Agachado y meditando Vivo en una casa vieja No puedo encontrar la ferradura Para mí Me tiemblan las piernas Quisiera morir A lo mejor que en una goma De mascar Se arregla mi aliento Para poderte besar Los ojos desorbitados El humor malhumorado Los zapatos blancos Están negros de bebida Todo se me viene abajo La botella me domina Maribel me rega Que lo deje a toda prisa No puedo encontrar la ferradura Para abrir Me tiemblan las piernas Quisiera morir A lo mejor que en una goma De mascar Se arregla mi aliento Se arregla mi aliento Para poderte besar Los ojos desorbitados El humor malhumorado Los zapatos blancos están negros de bebida Todo se me viene abajo, la botella me domina Maribel me ruega que lo deje a toda prisa No puedo encontrar tu acerradura Para abrir, me tiendo a las piernas Quisiera morir, a lo mejor con una goma de mascar Se arregla mi aliento para poderte besar Te veo triste y solo encima de mi inmersa No puedo hacer nada por ti, eres de cristal Ni van tus colillas con su aliento de muerte Sé que eres feliz, destruyéndome a mi Sí, 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 yo sé que quieres destruirme Pero no, no conseguirás Sí, 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 yo sé que quieres destruirme Pero no, no conseguirás Siento mentiría muy pauchadamente Ni lo que voy a hacer Pero no sufro de estrés Tus destinos me iluminan y me abran como sorda Te tengo que limpiar Para volver a empezar Sí, 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 yo sé que quieres destruirme Pero no, no conseguirás Sí, 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 yo sé que quieres destruirme Pero no, no conseguirás Te veo triste y solo encima de mi inmersa No puedo hacer nada por ti, eres de cristal Ni van tus colillas con su aliento de muerte Sí, 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 yo sé que quieres destruirme Pero no, no conseguirás Sí, 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 yo sé que quieres destruirme Pero no, no conseguirás No, 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 no Cada día que pasa es más oscuro para mí Cada día entiendo menos el difícil arte de vivir Me rodean los fantasmas de la fácil solución Oh, no Es mejor tener un puesto de castañas en el balcón Orinarse en los geranios y matar al crudo del pulcón Menos mal que me levantaste de la pañera Ya no voy a pensar más Estaré guiñando el loco Todo el día te reojo Ya no voy a pensar más Estaré guiñando el loco Todo el día te reojo Los momentos son duros El pirata está en acción Se me coge hasta la vena cuando corres el pelón Me rodean los fantasmas de la fácil solución Oh, no Es mejor tener las uñas decoradas con carmín Trascajense los cacaplones con un trozo de hormigón Menos mal que me levantaste de la pulcón Menos mal que me quitaste la pulcón Ya no voy a pensar más Estaré guiñando el loco Todo el día te reojo Ya no voy a pensar más Ya no voy a pensar más Estaré guiñando el loco Todo el día te reojo Ya no voy a pensar más Ya no voy a pensar más Estaré guiñando el loco Todo el día te reojo Todo el día te reojo Ya no voy a pensar más Estaré guiñando el loco Todo el día te reojo Ya no voy a pensar más Estaré guiñando el loco Todo el día te reojo Ya no voy a pensar más Estaré guiñando el loco Todo el día te reojo Ya no voy a pensar más Estaré guiñando el loco Todo el día te reojo No sé qué pasa que no puedo adaptarme a este mundo tan serio Por la mañana salgo a la calle y la gente es de hielo No puedo más, yo me siento un extraño Y alguna vez creo que soy un marciano De todas formas siempre hay alguna niña que me saca de ahí Yo tomo unos veinte mil cubatas con mis amigos A medianoche ciego, está fuerte, no lo puedo aguantar O si, empiezo a confiar y a decir chorradas Y comportarme no me da la gana Solo me dejo llevar con las niñas un trago de rock Yo quiero 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 un trago de rock Hielo, hielo, hielo Toda la gente es de hielo, hielo Hielo, hielo Toda la gente es de hielo, hielo Hielo, hielo Toda la gente es de hielo, hielo Hielo, hey Me tomo unos veinte mil cubatas con mis amigos A medianoche el ciego es tan fuerte, no lo puedo aguantar Empiezo a golpes y a decir chorradas Y comportarme no me da la gana Solo me dejo llevar por las niñas un trago de rock Yo quiero un trago de rock Trago de rock Yo quiero un trago de rock Yo quiero un trago de rock I'm blown, rock, rock, rock Hielo, hielo, hielo Toda la gente es de hielo, hielo Hielo, hielo Toda la gente es de hielo, hielo Hielo, hielo Toda la gente es de hielo, hielo Cielo, hey Yo quiero un trago de ron Yo quiero un trago de ron Hielo, hielo, hielo Toda la gente es de hielo, hielo No sé qué pasa que no puedo adaptarme a este mundo tan serio Por la mañana salgo a la calle y la gente es de hielo No puedo más, yo me siento un extraño Y alguna vez creo que soy un marciano De todas formas siempre hay alguna niña que me sacará en mí De todas formas siempre hay alguna niña que me sacará en mí De todas formas siempre hay alguna niña que me sacará en mí De todas formas siempre hay alguna niña que me sacará en mí De todas formas siempre hay alguna niña que me sacará en mí De todas formas siempre hay alguna niña que me sacará en mí De todas formas siempre hay alguna niña que me sacará en mí De todas formas siempre hay alguna niña que me sacará en mí De todas formas siempre hay alguna niña que me sacará en mí